hola grupo cómo están muy buen domingo la idea de este vídeo es comentarles en qué consistirá la segunda actividad grupal que como ustedes saben toda actividad grupal es evaluable y tiene una duración de a partir de ahora y que tendrá que ser finalizada antes de que culmine la unidad 1 que es lo que tenemos que hacer fausto va a conformar o ya conformado unos pequeños subgrupos cada uno de estos subgrupos se tienen que poner de acuerdo e ir a la biblioteca virtual de nuestra plataforma y allí buscar un texto un artículo la parte de un libro un capítulo que abre de contenidos vinculados con lo que venimos desarrollando en la unidad didáctica 1 que la identificación de un puesto de trabajo una vez que seleccionen ese texto tienen que realizar un pequeño powerpoint en donde ustedes resuman las ideas clave de este texto los conceptos centrales y lo compartan con el resto de sus compañeros en en el foro técnico eso es todo es una actividad interesante porque nos va a permitir que conozcamos las funciones de la de la biblioteca virtual de nuestra plataforma así como el intercambio entre ustedes los espero entonces y aprovecho para mandarles un enorme saludo desde buenos aires chao